Porque ya qué más da si nos quitaron lo más preciado que tenemos. Se lo hemos repetido al gobierno, llévenos a nosotros y mátenos a nosotros, pero regresa a nuestros hijos. Ellos son unos jóvenes que solamente querían estudiar, prepararse para llevar la preparación a los pueblos donde no existen los maestros. Para darles educación a los niños de bajos recursos. Porque la escuela ha sido de bajos recursos, solamente los campesinos. Los hijos de campesinos pueden estudiar ahí. Yo les pido...